Es imposible, yo siento que es imposible, tienen que haber otras acciones para que realmente haya un control de armas en Honduras. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque para empezar creo que no se debería permitir el uso de armas para cualquier tipo de persona, solo serían las personas de seguridad. Pues mire, la verdad es que deberían de eliminar las armas, porque eso es un caos y un problema para todo el mundo, mire cómo están matando gente. Y para mí que le deben de quitar las armas a todo el mundo, hasta los policías, porque también andan haciendo estragos.